Estoy indignado porque no le pagué la patente o la BTV y me quieren expropiar el juguete y la verdad es que no tengo las herramientas intelectuales, en este equipo no tenemos muchas, Guti, pero bueno, vamos a tratar de sanarnos un poco porque todo el mundo habla de la quiebra, la quiebra, el concurso, la expropiación, queremos entender y que entendamos en conjunto brevemente, así como para pasar un poco el rato, lo que tiene que ver con estas cuestiones que se están hablando. Por lo tanto, está todo normado en la justicia y se ha armado un lío bárbaro vinculado con lo que se puede, no se puede hacer, lo que obedece o no obedece al marco jurídico vigente, vinculado con lo que es una expropiación y queremos aprender sobre lo que es un concurso de acreedores, cómo funciona y de qué manera debería ir cumpliendo determinado tipo de pasos. En concreto, es el procedimiento que se pone en marcho cuando una persona física o jurídica, fundamentalmente, que es lo que estamos hablando en los medios, entra en una situación de insolvencia en la cual no puede hacer frente a la totalidad de los pagos de la deuda que tiene con naturalmente sus proveedores, con la gente que les pidió créditos. El caso en cuestión es puntualmente a quien le vengó mercadería y a quien le pidió créditos los bancos. Bueno, se recurre a un concurso de acreedores, te decía, en dos supuestos, en la suspensión de pagos o en la quiebra. La suspensión implica que no se puede hacer frente a una deuda antes del plazo estipulado, mientras que la quiebra se produce cuando el valor de los activos, es decir, todo lo que tenés, es inferior al total de las deudas, es decir, los pasivos. La suspensión de los pagos es la situación de falta de liquidez y, por lo tanto, transitoria. Ahora, ¿dónde es la sede donde transcurre toda esta tramitación? En el Poder Judicial, en el Fuero Civil y Comercial, donde hay un juez que cumple este tipo de pasos, porque muchas veces los que tienen que cobrar dicen, bueno, me cobro con partes de la empresa, me cobro con la empresa. ¿Y quién cobran primero? Los trabajadores, los más desprotegidos, los proveedores. Todos este tipo de situaciones tienen que ocurrir. ¿Cuáles son los supuestos donde se puede recurrir una expropiación? Bueno, tiene que pasar un trámite legislativo. ¿Trámite legislativo? No, en realidad tiene que haber una serie de consensos en las casas legislativas para que diputados y senadores, los representantes del pueblo y las provincias, digan, bueno, evidentemente el Estado se va a quedar con. Muchas veces pasa que hablamos rápidamente de un montón de términos en los medios, en la tele, en la radio, en los diarios, sin saber bien bien que esto obedece a una cuestión que debe realizarse de determinada manera. Ahora, valoración política aparte, la opinión de cada uno queda en casa. Nos vemos la próxima.